antes de comenzar el vídeo te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho activa las notificaciones del canal para que recibas todos mis vídeos dale like al vídeo si te ha gustado y activa la campanita de notificaciones hola que tal ya son casi tres años de este canal y me gusta decirte gracias de todo corazón ah pero no sólo eso ya que gracias a ti ya son casi diez mil reproducciones del canal y si no eres suscriptor te invito a venirte a mi canal de historias y leyendas bueno que empiece el vídeo la leyenda de este vídeo es la boda macabra se dice que en la actualidad todavía existen personas que venden su alma al diablo algunas piden favores que con el tiempo se hacen realidad pero muchas de ellas olvidan que sus peticiones son obras del mal y no de la buena suerte satanás no olvida nunca los deseos que concede y tarde o temprano aparece con el objetivo de cobrar las deudas hace algunas décadas en la ciudad de chihuahua vivía mónica una joven proveniente de una de las familias de este momento de contraer nupias con juan un hombre de negocios que también pertenecía a una familia de dinero se convirtió en todo un suceso pues los casaría el obispo en la catedral del estado y la celebración se realizaría en la casa de la noche que albergaría a más de 500 invitados entre ellos se encontraba el gobernador la clase política empresarios y las familias más importantes de chihuahua y otras entidades los rumores corrieron en torno a esta unión pues a pesar de que la pareja se juró amor eterno los intereses económicos que estaban en juego eran muchos ambas familias les convenía matrimonio ya que con ellos se convertirían en las más influyentes de la región y les otorgarían más poder económico social y político a lo anterior algunos amigos de mónica les sorprendía la boda ya que la muchacha no usaba de buena reputación y gustaba de las relaciones fugaces de un par de noches nada más esta situación levantó muchas envidias y chismes de todo tipo los novios sin duda alguna se amaban así que el día de la boda llegó la iglesia lucía como nunca y la misa fue de la más emotiva mónica lucía un vestido espectacular y joel se veía más atractivo que nunca luego de la celebración religiosa todos los invitados se dirigieron hasta la casa de la novia para continuar con la fiesta sus asistentes ocuparon sus lugares esperaban con ansia la llegada de los novios sin embargo éstos no aparecían por ningún lado se creía que era para darle más emociones tanto preocupada la madre de mónica decidió ir a buscarla acompañada de la madre de joel muy dichosa sabían las escaleras y platicaban de lo felices que se encontraban por el matrimonio de sus hijos cuando llegada al pasillo algo les arrancó la sonrisa progresaron y gritaron al ver una pierdo y los sirvientes escucharon y rápidamente avisaron a los respectivos esposos quienes acompañados de algunos invitados subieron corriendo hasta la sala se percataron de que las paredes del pasillo estaban salpicadas de sangre llenas de miedo decidieron entrar al dormitorio del uno mientras tanto en el salón de las fiestas la noticia no se hizo esperar y muchos invitados optaron por él conforme avanzaban hacia la alcoba de mónica ubicada al fondo del pasillo un terror indescriptible los invadía pues en el piso se encontraban rastros humanos por fin llegaron al cuarto de la chica y allí encontraron su cabeza encima de la cama todos se horrorizaron por el macabro hallazgo no habían asignado lo que sus ojos veían cuando se escucharon varios gritos que provenían de los invitados que habían decidido marcharse descubrieron a joel ahorcado en un arco con las manos cercanas el resto de las asistentes empezó a correr hacia la salida y las familias de los novios llamaron a la policía para que se hiciera cargo de las investigaciones así pues tanto los parientes como amigos invitados tuvieron que declarar para esclarecer el horrible homicidio sin embargo no se tenía ninguna pista cubrieron varios días y la familia pidieron que se realizara una misa para pedir por el descanso eterno de los diputados y así se hizo no obstante a mitad de sermón un joven interrumpió llevaba en las manos una caja con una nota que decía abrir inmediatamente se suspendió y el padre de joel procedió a abrir la caja su rostro asustó a todos los presidentes se llevó las manos a la cara por lo que el contenido de aquella cayó al suelo e inmediatamente se escucharon varios gritos eran las manos de joel que hasta ese momento no habían sido encontradas amarradas y tenían una leyenda que decía la unión de los dos era prohibida sólo hice lo que debía hacer preguntaron al sirviente acerca del origen de la caja y éste respondió que había llegado por correr a la casa y comunicaba una tarjeta que era urgente no tuvo más remedio que traerla a la iglesia ambas familias huyeron de la ciudad después de tener pesadillas donde había rostros desfigurados que decían que si no huían iban a ser así cuenta la leyenda que mónica en una noche de juerga pidió al diablo a casarse con el hombre más rico e importante del estado joel quien estaba en la misma reunión solicitó a satanás que su fortuna se hiciera tan grande que fuera el alcance se dice que la propiedad que habitaba mónica y su familia permanece abandonada pues nadie quiere comprarla y mucho menos evitarla debido a que se escuchan gritos en la casa la gente cuenta que si alguien entra puede vislumbrar a una novia gritando e implorando por su vida amigos este ha sido el vídeo de hoy si la leyenda les gustó por favor denle like y compártanlo con tus amigos muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias